¡Hey, muy buenas a todos! Aquí está Comentando y os traigo un nuevo vídeo, en este caso de Call of Duty 4 relacionado con Modern Warfare Remastered porque ayer mismo por la tarde de noche anunciaron que van a meter de nuevo el DLC que metieron en Call of Duty 4 original pues lo van a meter en el Modern Warfare Remastered, entonces he pensado ¿Qué os parece si hacemos un vídeo, como hice la otra vez cuando iban a sacar mapas y todo eso, enseñando los mapas originales? Porque yo tengo el DLC en la Xbox 360, me lo compré hace sus 9 años o algo así y bueno, pues para los que tenéis el Modern Warfare Remastered y no sabéis si compréis el DLC porque no sabéis si os van a molar los mapas pues os los voy a traer yo para que vosotros los veáis porque los mapas están bastante divertidos pero sinceramente lo diré luego pero yo seguramente no me los compré porque yo ya los pagué en su época porque sí, como habéis oído bien, lo van a volver a cobrar, te van a dar un tema, te van a dar 10 suministros raros creo pero te los van a cobrar de nuevo, con lo cual yo no estoy demasiado de acuerdo con ese tipo de cosas porque ya los pagué en su día así que, además tengo el pase de temporada del Infinite Warfare, así que bueno, pues por eso seguramente no me los compré pero os lo voy a subir para que veáis como son así que bueno, este es mapa de Chinatown, uno de los mejores mapas, muy bonito la verdad y con muchos respawn buenos para hacer clips con snipers así que empezamos, estamos en la zona esta del jardín y tal, ¿vale? y por aquí vamos a la zona principal, a las calles esto es un poco lioso porque hay un montón de casas y aquí la gente suele campear bastante, para que hay que tener cuidado por aquí vamos al medio, ¿vale? donde está el arco, aquí que ahí también puede caer algún que otro clip pero sobre todo tenemos aquí las casas, estas por aquí arriba, tal, no sé qué para poder matar a las otras casas, podemos ver también la de allí, ¿vale? hace un montón que no juego así que estoy viendo un poquito como era el mapa pero como veis es un poco enrevesado, por aquí está la otra escalera que está en la casa que conecta a la otra y ya está, ¿no? luego tenemos esta que por aquí se olvida campear la gente, hay que tener cuidado porque aquí siempre había un tío campeando en una esquina o algo de eso o aquí dentro, ¿sabes? en la escalera esta me acuerdo yo o sea, hay gente muy especial, ¿vale? en este juego, como sabéis y en este mapa, quieras que no, se puede campear bastante es un mapa muy lioso a mí no me gusta demasiado, me gusta para clips pero no me gusta demasiado porque como veis tiene muchos spots para campear pero bueno, yo lo enseño un poquito por encima, ¿no? a ver si me acuerdo de todos los trucos que había la siguiente casa sería esta, ¿vale? que de nuevo lo mismo te puedes campear aquí debajo, como un pro, ¿sabes? y bueno, pues puedes ir por aquí, puedes subir por aquí puedes salir fuera a la zona esta del parking y también puedes saltar a la, bueno, a esta zona de la casa tal, por aquí, por aquí puedes ver un poquito un respawn que hay y nada, esta casa es bastante más completa hay un montón de ventanas para mirar y no está del todo mal así que bueno, ya hemos mirado las casas del principio bueno, tenemos el tercer piso creo, si no me equivoco que, bueno, simplemente es para saltar de nuevo, ¿vale? aquí aunque si lo hacéis bien podéis, bueno no se puede porque hay una verja pero bueno, podéis poner al parking y ya está directamente bueno, ya que estamos por el parking vamos a ir por el parking aquí había un respawn muy tocho, si no me equivoco o sea, bueno, esta zona por aquí que hay una especie de arcos y tal está bastante bien pero aquí había un... esta es una zona de eclips, ¿vale? ahí nacen, o sea, para eclips y también por ahí, si no me equivoco ahí este callejón es un respawn bastante tocho entonces, bueno, este respawn simplemente es como una especie de mercado si no me equivoco por aquí hay un callejón y tal y bueno, puedes salir por aquí, ¿vale? que es por donde he disparado yo antes, ¿vale? desde el medio, recordad que antes hemos estado ahí y también, como os decía antes esta zona está del mercado que esto es el respawn, como os digo y bueno, pues se puede esconder a alguien campeando por aquí tal, no sé qué pero bueno, también salen por aquí también por aquí les puedes reventar, ¿no? ahora mismo estaríamos en la otra zona del mapa pero vamos a seguir por donde estamos que es por aquí antes de seguir por esta zona nos hemos dejado esta casa, ¿vale? vamos a verla como os digo, esta zona de arcos y tal y esta casa tiene, creo que varios pisos si no me equivoco ahora la siguiente, no esta simplemente tiene unas ventanas por aquí y luego tiene el piso de arriba ¿vale? que es esta especie de exposición y tal y desde aquí, desde esta ventana vemos el respawn tocho este bueno, si seguiremos un poquito oye, sí, ahí está vemos el respawn ese pero también podemos verlo por esta ventana, ¿vale? o sea, esta casa también tiene un montón de ventanitas para campear es un mapa demasiado enrevesado ya os lo digo, ¿vale? y luego, pues como os hemos dicho salimos por ahí y tenemos esta parte también que hay unos parking con unos coches el videoclub y en este videoclub sí que tenemos dos, tres plantas, ¿vale? estamos en la normal, en la cero luego tendríamos el sótano que hay más películas y tal aquí sí que se debería haber gente campeando por aquí podemos salir por esta parte, ¿vale? que es, justamente, hemos entrado por ahí salimos por aquí, ¿vale? esta zona es buena para pillar respawn como os digo mirando por ahí, mirando por ahí esta zona es muy buena, ¿vale? y luego tendríamos la otra entrada por aquí hemos subido la otra entrada bueno, cuidado por aquí que suele haber también gente campeando a que bajes o sea, este sitio es también muy enrevesado tiene también esta barra no sé, hay que tener mucho cuidado cuando bajas aquí y luego tendríamos la otra parte que la otra parte sale donde estábamos antes si no me equivoco que es, bueno, esto no lo habéis visto todavía pero nosotros estábamos aquí, ¿vale? entonces, esta parte es la salida del videoclub por esta zona, ¿vale? también podemos entrar al videoclub por aquí o sea, este es el medio de antes, ¿vale? donde está el arco también podemos entrar, como os decía al videoclub por aquí es un mapa muy lioso, ¿vale? y luego tendríamos la otra planta ¿vale? que por aquí también ojo cuidado porque no me acuerdo si no pero por ejemplo aquí ojo cuidado, ¿vale? ojo cuidado aquí con la gente también que madre mía yo alguna que otra vez también me tiraba los pelos en este mapa como os digo, por la gente este era el sofá que yo decía vale, ya me acordaba yo que había un sofá muy campero y era este boca a boca me voy acordando de las cosas como os digo, hace mucho que no tocaba el mapa pero bueno como veis esa es la parte que estábamos abajo, ¿vale? la zona del parking y tal por aquí podemos subir por el tejado, ¿vale? esa es la zona que estábamos antes de las obras y tal y bueno, pues podemos entrar en esta casa que tiene una troika de estas, ¿vale? una metalladora fija para reventar a la gente y si no me equivoco por otro lado también tiene, ¿no? o no, no me acuerdo pero bueno, por otro lado tiene también ventanas no, por otro lado no tiene solo era esa por aquí tenemos ventanas que conectan pues con la parte que estábamos antes, ¿vale? también por este callejón tener cuidado por aquí si hay un tío esperando por aquí, ¿vale? pero que sepáis que se puede dar la vuelta por abajo, ¿vale? por abajo vas por aquí por aquí puedes subir donde estábamos antes pero podemos ir por la lavandería ir por la derecha y por aquí salimos, ¿vale? con cuidado también de nuevo es que hay mucha esquina hay que tener cuidado en este mapa es muy lioso y por aquí estamos de nuevo en la parte de abajo de la chapa que hemos andado antes y estamos por aquí esta parte la hemos visto antes pero bueno, es lo que conecta con la calle principal que es la zona esta de las obras y tal y si no me equivoco por aquí en esta casa no se podía subir, ¿no? creo que era una caza una caza, una caza fija que bueno a lo mejor se puede subir con algún con algún RPG y tal pero bueno, no me acuerdo así que yo os digo las cositas normales y bien pues básicamente eso chavales este es el mapa porque por aquí como os digo ya estamos en el parking de antes y nada, un mapa que como os digo puede llegar a ser un poquito enrevesado hay que tener cuidado con este mapa porque es un mapa muy lioso la gente suele campear bastante pero el mapa está guay sobre todo para jugar a sniper así que más o menos creo que he visto todo no me dejo nada absolutamente así que vamos a por el siguiente bueno señores bienvenidos al mapa de matadero o kill house en inglés y este mapa os va a sonar mucho si habéis visto vídeos o habéis jugado a Black Ops 3 es mods de PC ¿por qué? porque este mapa como estáis viendo si lo cambiáis de color un poco y alguna que otra forma y tal en el Black Ops 3 lo pusieron con texturas azules y blancas pues es ese mapa el mapa de matadero ¿vale? que bueno pues yo he subido algún vídeo que otro en el Black Ops 3 ¿vale? aquí en Igual Rans obviamente y este mapa es un mapa sobre todo de unos contra unos un mapa que me gusta bastante porque no es tan lioso como el anterior es un mapa como estáis viendo pequeño este es el mapa ¿vale? no llega a ser tan pequeño como cargamento pero es un mapa muy pequeño y es un mapa basado en la zona de entrenamiento en la zona de prácticas que había en el modo campaña ¿vale? es decir que traían los maniquís y tal más o menos ¿vale? es como una especie de campo de entrenamiento y aquí tenemos el campo de tiro para subir a disparar tal no sé qué o sea está basado en eso ¿vale? por ejemplo aquí tenemos para subir es casi totalmente simétrico el mapa como os digo esto no lo podemos usar pero vamos si queréis aquí echaros unos vídeos unos vlogs está guay pero vamos que este mapa no tengo que explicarlo demasiado en profundidad es un mapa muy pequeño que lo habéis visto en muchos vídeos de Black Ops 3 y que bueno pues como aquí ya hemos entrado tiene un par de casitas que tampoco son demasiado estas dos casas son exactamente iguales ¿vale? son casas huecas que simplemente te puedes quedar aquí campeando debajo de la escalera por si sube alguien pero no es... a ver campear en este mapa no es lo oportuno y este mapa como os digo mola mucho para jugar normal está bien porque es un mapa pequeño y se mata mucho pero hay que tener cuidado con la gente que está estática con AM16 por ejemplo aquí que te puede reventar según sales ¿vale? es un mapa que en las AM16 aunque sea pequeño te pueden reventar con los Heglitz y luego tenemos la parte de la torre que si subiera la torre pues te van a disparar de mil sitios pero ves todo el mapa ves absolutamente todo y está bastante bien lo que pasa que normalmente no te van a dejar subir aquí arriba en los uno contra uno mola este mapa mola en los uno contra uno te pones aquí con el sniper si puedes y seguramente lo revientes si te sabes bien hacer un spawn trap también habrá spawn trap diferentes que no me lo sé pero bueno este mapa no lo tengo que explicar mucho más porque como veis es un mapa súper sencillo que está muy bien que es uno de los mejores mapas del DLC y que vamos a por el siguiente gente bueno chavales aquí estamos bienvenidos al mapa de emisora y bueno pues estamos en el cuartito donde acabamos una de las misiones de la campaña que no me acuerdo como se llama exactamente la misión que vienes a buscar al presidente este al alasaz no me acuerdo como se llama no bueno al casino del presidente ya me entendéis no me acuerdo los nombres ahora de la campaña y bueno misión famosa por las típicas teles que había que reventar para un logro y tal ya os acordáis pero bueno en general estamos en donde se acaba la misión pero la zona famosa de este mapa bueno por aquí subimos a la arriba luego lo veremos no subimos abajo obviamente pues esta es la zona más típica de emisora aquí es donde habéis visto un montón de clips de sniper de montajes y pollas porque este pasillo es el pasillo de la muerte y del respawn absoluto vale como veis esta misión pues os acordaréis de que por aquí andábamos en el modo campaña y tal escondiéndonos no se que pero bueno por aquí excepto esa planta solo se suele estar por la parte de abajo vale esta parte es muy grande pero como estáis viendo vamos a andar un poquito por aquí tiene varias conexiones con otras zonas del mapa pero primordialmente se utiliza esa zona del mapa vale como os digo en este mapa aunque bueno como habrá nueva gente jugando a este juego pues no se como se jugará pero es como se jugaba antes vale entonces bueno estoy dando unas cuantas voltecitas por aquí para que veáis como un poquito como es la zona central es donde más se juega vale como os digo pero bueno esta zona de por aquí que no se puede entrar vale que en la campaña nos escondíamos por aquí íbamos por ahí os acordáis pero aquí no se puede entrar y esta es la zona de la muerte vale el pasillo este típico aquí conectamos con esta sala vale que se puede saltar desde arriba luego lo veremos pero es una zona de control por así decirlo aquí están los servidores y de estos servidores volvemos a la zona que estábamos antes que sería esta vale donde estábamos antes aquí y luego tenemos si no vamos por ahí si seguimos hasta el fondo tenemos dos caminos bueno aparte de que por aquí ya no tenemos más caminos por aquí hay dos caminos como os digo por aquí creo que se van a los baños si por aquí hay los baños típicos también que es un respawn vale y si no quieres ir a los baños tienes dos opciones o bueno una no mejor dicho bueno puedes ir por aquí y si no por aquí vale porque o vas a los baños o sales por aquí fuera y estamos en la parte de fuera que también es una zona de la campaña vale pero antes de salir fuera vamos a seguir un poquito por dentro vemos todo el edificio completo y luego salimos fuera vale para no liarnos esta sería la zona de la lobby vale la entrada por donde bueno pues se puede entrar por mil sitios vale esta zona pues conecta con el medio también podemos ir por aquí que si no me equivoco conecta con el medio hace mucho que no juego y me leo un poco pero si por aquí conecta con el medio y bueno pues por aquí no se puede seguir pero seguimos por aquí si no me equivoco hay una entrada a la izquierda que podemos ir hasta la zona que estábamos antes que es por aquí vale que efectivamente tenemos la zona donde hemos empezado antes que es por aquí y por esta parte subimos a la zona superior ya pero que en la zona superior seguimos dentro y como os digo este mapa me acuerdo es la zona que me gustaba mucho en buscar y destruir es un mapa que me gusta mucho para jugar a sniper y para jugar B y D para B y D me parece un mapazo es un poco grande pero es un mapazo esta es la zona superior que podemos ir tanto por aquí como por ahí vale luego tendríamos bueno pues la ventana que os he dicho antes aquí suele camper gente se pone un disclaimer ahí en la puerta y se tiran toda la partida aquí vale porque por aquí o sea viene todo el mundo por aquí es una posición buenísima para reventar a la gente y ves casi todo el mapa por dentro así que es una posición muy poderosa pero un poquito camperilla la verdad y nada pues la parte superior como os digo eso es la parte de fuera que se puede subir hasta allí si queréis incluso esa casa luego subimos si queréis pero bueno pues por aquí sin más por aquí bajamos vale a la parte de abajo por ahí ya no se puede pasar y luego tenemos la parte superior que como os decía desde aquí se puede saltar a la zona de antes a la zona de control y tal y por aquí también hay que tener cuidado porque por aquí también suele haber gente campeando luego me decís en los comentarios tío Soki no enseñéis sitios para campear pero es que me sale solo de haber jugado ya y de haberme encontrado gente campeando pues yo os voy diciendo pero no campeéis es malo vale y como os decía bajamos por las escaleras y tenemos esta zona cuidado de nuevo con la escalera con la gente que se pone aquí que es un poco cabrona y los hay y te revientan o en su defecto aquí vale que no te puedes levantar porque te das con el techo pero se suele ver un poco vale entonces solo tiene que hacer así y matarte así que cuidado bien pues después de haber visto toda la emisora el completo creo que no nos hemos dejado nada del edificio importante como os digo está en la zona más tocha del respawn vale o sea del mapa aquí te haces unos clipazos de la leche incluso Walva no sé hay gente que con el sniper dispara aquí y se hace triple sabes en plan con impacto profundo porque la bala traspasa como habéis visto eso es en mi bala creo o no sé si habrá ido al fondo no lo sé y eso traspasa con impacto profundo y hace pupa vale pero bueno luego también están los containers que no me acuerdo si se podía campear dentro de ellos creo que sí vale pero en este no creo que era uno de esos no me acuerdo podemos subir a esta casa tanto por aquí si no me equivoco como si mi muñeco quiere saltar como por aquí como por abajo tenemos esta ventanita para mirar un poquito los respawns por aquí no suele haber mucha gente si hay gente por aquí normalmente no es gente que vaya a jugar normal el mapa sino gente que va a campear porque esta parte del mapa como os digo no se usa vale bueno eso antiguamente porque como os digo hay gente nueva y esta parte es que como es muy liosa y no hay respawns casi más que cuando está reventando o sea cuando sacas racha sí que es recomendable sacarles por aquí porque van a pillar porque es campo abierto vale pero si no no si no aquí no suele haber nadie bueno estamos viendo un poquito por encima las casas como os digo no muy importante porque son es un mapa que por fuera es un poco lioso no se utiliza mucho y tal pero como os digo como viene gente nueva a ver yo lo enseño completo por si acaso como veis pues bueno son casas que son también un poquito liosas y esta es la casa que os había dicho antes que bueno pues desde aquí puedes ver la parte superior y que se puede se puede entrar así que bueno pues este es el mapa completo luego está la zona del parking vale que si no me equivoco te puedes subir hasta aquí arriba no sé si hacía falta cuete o no creo que te podía subir pero no me acuerdo ahora mismo bueno desde aquí quizás se puede subir creo que desde aquí vale ahí está también podemos subir aquí vale o sea hay mil formas de en este juego la verdad es que hay un montón de saltos con cuetes y tal pero en este caso no hace falta también te puedes subir al balcón este o no si puedes ir por el balcón puedes subir por aquí puedes entrar por mi sitio de las casas para matar a los camperillos así que bueno pues este es el mapa chavales en completo vamos a por el último bueno chavales pues aquí estamos mapa de riachuelo en inglés greek el otro no lo he dicho pero bueno broadcast es emisora en inglés así que bueno este mapa es el que más odio del dlc podéis imaginaros porque ya según hemos nacido vale mucho matojillo para esconderse con el traje de sniper mucha casita para tryhardear como un cabrón vale así que cuidado pero bueno el mapa de riachuelo es un mapa muy grande es un mapa que es bastante liosillo que tiene sus spawns tochos y tal como todo como en el sniper pero que tiene un montón de zonas para campear la verdad o sea es que si quieres avanzar en este mapa con un subfusil lo vas a tener jodido vale hay una zona que es buena pero estás jodido porque es como que es que mirad lo que estoy haciendo yo o sea en cualquier spot puede haber un tío con el sniper cada vez que quieres avanzar tienes que mover o sea tienes que estar apuntando muchísimo porque este mapa me parece de los peores de la saga sin ninguna duda o sea me parece un mapa malísimo súper enrevesado y tal pero bueno yo voy dando unas vueltas vale para que lo veáis porque es lo que me toca pero vamos que el mapa no mola por aquí ya no podemos salir vale pero bueno está basado también en una misión de la campaña vale pero ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál pero bueno sería como una especie de trozo de la de Chernobyl y tal pero bueno no exactamente tampoco bien pues bueno esta zona que como os digo en esta zona del mapa tampoco se utiliza demasiado sobre todo la gente suele estar o por las casas o por la cima de la montaña o en una cueva que hay vale que la cueva ahora la enseñaremos pero como veis el mapa por ser grande es la polla o sea tiene un montón de zona para atrás o sea si eres un campero este es tu mapa vale este es el mapa de ensueño bien vamos a entrar un poquito en las casas esta casa también de nuevo cuidado porque es que mirad o sea desde aquí veis prácticamente un poquito con los árboles se tapa pero veis todo veis también aquí los respawns tal esta casa para intentar cerracha está guapo este mapa si no recuerdo mal llamad de loco pero ahora que me estoy acordando este lo pudieron sacar también para modern warfare 2 remasterizado de dlc o había un mapa muy parecido no lo sé pero me suena que este mapa estaba en warfare 2 me suena vale no lo sé pero me suena porque estos dos es el warfare 2 este juego en algunos aspectos se parecen bastante porque son también de infinity wall y lo hicieron los de respawn y tal pero como os digo esta este mapa creo que estaba también en modern warfare 2 no lo sé llamarme loco pero bueno entrando un poquito por las casas hay una de las casas que creo que es la que estaba yo ahora que está rota ¿no? y que puede estar arriba si es esta pero como se subía ahora mismo no me acuerdo sería por aquí no sé sé que se puede subir pero ahora mismo no me acuerdo como pero sé que se puede subir luego volveré o le intentaré a darle unas cuantas vueltas pero me acuerdo perfectamente que se podía subir ahí arriba y había gente campeando ahí arriba aquí hay una escalera ¿no? vale me la he saltado antes está en este cuartito pero sí o sea se puede subir por aquí como os decía y aquí también como os digo desde aquí puedes ver el respawn esta bueno pues puedes ver la zona desde aquí es lo que os decía yo que desde aquí es una posición muy poderosa porque veis el río de abajo y veis toda la montaña entera esta posición está muy bien para jugar con el sniper en plan quieto y nada esa casa que he estado antes que no voy a entrar de nuevo y esta es la parte de las casitas ¿vale? ahora antes de subir a la montaña vamos a bajar a la cueva que es la zona que yo recomiendo para ir con sus fusiles que está ahí la cueva por aquí no se puede pasar más ¿vale? pero por aquí puede haber un tío esperando a la salida de la cueva así que cuidado y bueno pues la zona de la la del río que está bien si quieres evitar todos los snipers de las casas y tal moverte por aquí está bien ¿vale? es lo menos arriesgado que puedes hacer en el mapa y la zona de la cueva que también repito cuidado porque la zona de la cueva puedes tener cualquier tío esperándote pronto aquí esperándote aquí al revés también lo puede hacer aquí te puede estar esperando así así que cuidado con esta zona también a la hora de pasar pero es que como os digo es una cueva un poquito grande puede estar aquí el tío puede estar aquí pero esta cueva conecta o sea pasa toda la montaña por dentro y nos conecta con la zona que estábamos antes que bueno pues ahora lo veréis que nosotros hemos nacido por aquí ¿vale? luego tenemos también esa casita ya la hemos visto tenemos esta caja de aquí no sé qué bueno lo típico ¿no? tenemos esta casa que tiene dos pisos que también de nuevo es que es un mapa súper lioso tiene un montón de casas y sé que el vídeo va a quedar un poco más largo de lo que yo quería pero es que es así el mapa ¿vale? la cristalera para mirar el río desde aquí tenemos una ventanita que también puede ser útil para mirar la montaña para registrar esta casa es campera pero es bien es decir ves un montón de cosas y tenemos la parte esta que es típica casa que también está en el mapa de Matojos parecida ¿vale? típica casita que está también en otros mapas como Chaparrón y bueno pues la típica casa esta que es una especie de búnker y esta casita que creo que no se puede entrar llamarme loco pero no se puede entrar no, no se puede entrar y nada pues tenemos aquí la parte superior de la montaña para hacer un poquito de glitching tal, no se que y luego pues por aquí como ya hemos estado pues tampoco voy a mirar mucho más bueno por ahí detrás que no se puede pasar ¿vale? obviamente ahí acaba el mapa por ahí hemos ido antes y que vamos a subir a la montaña que la montaña es donde si tú te quieres hinchar es aquí con un sniper o con una M16 si, te ve todo el mundo ¿vale? estás muy expuesto pero desde aquí con una M16 o con un sniper te pones morado te pones las botas ves todo el mapa ¿vale? ves todas las casas ves todo el mapa y te vas a poner morado que sí que la montaña es muy pequeña y tienes pocos espacios para estar escondido tienes los árboles para cubrirte un poco este tocón de madera tienes como os digo la mini montañita esta este mini Heglis que tienes por aquí tienes lo que he usado antes estos sacos ¿vale? pero bueno este es el mapa parece más grande de lo que realmente es pero bueno también obviamente ¿vale? que esto no lo he enseñado podemos ir por aquí ¿vale? hacia la casa esa pero vamos que por ahí tan Feliciano por donde he venido yo no te van a no te va o sea te van a disparar ¿vale? no vas a ir todo Feliciano y desde aquí pues bueno es una posición también muy poderosa con la mini Heglis y con un sniper en la que puedes mirar todo el mapa y bueno pues como os digo esta especie de cordillera pues te conecta con la casa esa que creo que ya hemos entrado antes que tiene un puente de madera y si no pues por aquí también podemos bajar ¿vale? pero vamos que es que yo personalmente esta zona que estoy cruzando yo no cruzo nunca porque es que vas a morir 100% o sea que los tíos sean muy malos no o sea no vas a morir y bueno pues por aquí de nuevo vamos a la cueva así que estos son los cuatro mapas espero que os haya gustado el vídeo y sé que es un vídeo que puede ser un poco aburrido para algunos pero creo que es un vídeo interesante que para la gente que tiene curiosidad de ¿me compro los mapas o no? pues van a ser iguales que estos pero con mejores gráficos te van a dar un tema de Modern Warfare y te van a dar también un... 10 suministros creo y no sé si algo más pero como os he dicho al principio conclusión mía y sincera ¿vale? si ya sabéis que por mucho de que yo me he ido bien con Activision y tal yo siempre os digo mi opinión sincera así como me gusta el Infinite Warfare y todo eso que no tengo ningún tapujo en decirlo pues me parece que es una cagada cobrar los DLCs no me los voy a comprar seguramente ya os lo digo porque para jugar menos lobbies y con gente más tryhard en plan campeando y tal paso sinceramente no juega mucha gente este juego como para encima tener que buscar más o sea menos lobbies con encima mapas que son un poquito grandes y camperos que me gustan pero me gustan con la gente que había antes que jugaba sniper y tal con la gente que hay ahora seguramente no porque he visto todos los sitios que hay para campear ¿no? entonces yo que sé sinceramente no me los voy a comprar recomiendo su compra si los has probado ya no creo que tengan que recomendarte nada pero obviamente no si te los has comprado en el pasado yo os recomiendo que no te los compres y para la gente que es nueva si quiere más contenido yo decía mucho este juego ¿vale? darle caña está bien son mapas que son decentes pero pero yo personalmente creo que no me los voy a comprar ¿vale? así que yo os lo digo seguramente como no me los compren no suban ni vídeos pero quería subir este vídeo para que vosotros veáis como siempre los mapas antes de que salgan ya que en este caso Activision creo que no invita a nada a nadie me refiero a probar los mapas como son mapas que ya estaban pues os lo enseño y ya está así que bueno pues dentro de poco esta semana subiré este jueguito ¿vale? que me toca no estarjicos que esto no cuenta obviamente así que nada más si os ha gustado el vídeo dejar vuestro me gusta favoritos suscribirse para más adiós